¿Quién quiere que se pueda? Ahí vino una sesión de preguntas y respuestas muy interesantes. Me preguntaron los grupos LBTI, o sea, la propaganda que se da, ¿no?, de los extremistas. Ningún gobierno ha hecho tanto por los grupos LBTI como el nuestro. Se reconoce la unión de hechos. Estamos luchando contra la homofobia, la discriminación. Miren todos los procesos que hay contra estos programas supuestamente cómicos que hacen, estereotipan a los homosexuales, a las minorías sexuales. Pero como ni siquiera es que cambie las cosas, como no dejé, acepté, había que hasta reformar la constitución, el matrimonio gay, que nunca lo hemos ofrecido en campaña, etc. Estoy a ser enemigo de los grupos LBTI. ¡Qué barbaridad! ¡Qué extremismo, ¿no? En la realidad, compañeros, no se preocupen. Habrá unos dos grupos que estén contra nosotros. La inmensa mayoría están a favor nuestro. Incluso, por primera vez, un presidente se reúne con estos grupos y hasta me era una placa de agradecimiento porque decían que esto es histórico. No, primera vez que el presidente se reúne con grupos representando a las minorías sexuales. Pero como no tienen de qué criticarnos, o sea, hasta ese nivel llega la desinformación, el extremismo, el tratar de crear contradicciones, etc. Bien, pero quiero decirles que somos tan importantes que ahora tenemos contreras hasta en el exterior. Ustedes saben que el MPD tiene sus ramificaciones. Hay gente que todavía, una izquierda internacional que todavía confía en el MPD. Compañeros, o sea, si eso es izquierda, yo prefiero no ser de izquierda, ¿no? Han sido los mayores cómplices de la derecha. O sea, el status quo, los mayores defensores de ese status quo, esa supuesta izquierda tira piedra infantil del todo o nada. Pero tienen sus contactos. Estaba un grupo de chicos, creo que eran trosquistas, diciendo, ¿cómo es? Fuera Correa por extractivista, ¿cómo era? Ya me olvidé el grito. Bueno, esto hasta nos divierte, ¿no? Porque somos tan importantes que tenemos contreras hasta en el exterior. Antes nunca se invitaba a un presidente ecuatoriano a dictar conferencias en el exterior. Ahora no solo se lo invita, sino que preocupa tanto que tenemos hasta contreras. Y fíjense que no es la derecha, es la supuesta izquierda. Nos invitan por ser el proceso izquierda más exitoso de la región y la supuesta izquierda es la que se opone, ¿no? Ahí ustedes ven lo desubicado que está esta pobre gente. Lo triste es la falta de ética que utilizan como engaño. Porque convocaron esa protesta. ¿Cuánta gente habrá habido? 15, 20. No teníamos 400 en el auditorio, una 100 afuera, unas 500 personas que querían escuchar al presidente. Pero lo triste es cómo mienten, qué manera de mentir. La gente vende el alma, cree que el fin justifica los medios, así que se puede decir cualquier cosa. A ver, Partido Revolucionario de los Trabajadores y las Trabajadoras, compartió la foto de Margarita Sala. Bueno, este era el Partido Revolucionario de los Trabajadores en plena universidad, partido político, que estaba haciendo la contra, la visita del presidente Correa, por fascista. Correa, fascista, por extractivista. Esa era. Correa, fascista, por extractivista. Ahora, ser extractivista es ser fascista. Primero no ser extractivista, pero suponía que lo fuera. Imagínense el nivel de ignorancia. Ser extractivista es fascista. Con ese criterio, Evo Morales es fascista, porque la principal exportación de Bolivia es el gas. Michelle Bachelet, fascista, la principal exportación de Chile es el cobre. Fidel Castro es fascista, porque la principal exportación de Cuba, o la principal es el níquel. La Unión Soviética en la época del comunismo era fascista, porque una de sus principales producciones y exportaciones eran minerales. China, algo similar. La gente no sabe qué habla, por el amor de Dios. No sabe qué habla. Entonces, pero así es. Entonces, sin mujeres no hay revolución, plantón en contra de Rafael Correa. Denunciamos sus posturas homofóbicas. Ya yo soy homofóbico. Transfóbicas, machistas, fundamentalistas, y contrarias a la equidad de género. O sea, el fundamentalista soy yo. Imagínense. Equidad de género. Somos el primer gobierno en la historia con equidad de género. Tenemos la única corte nacional del mundo con perfecta equidad de género. Tenemos el más alto porcentaje de mujeres en el Congreso a nivel regional y probablemente a nivel mundial. Y en el bloque país, perfecta equidad de género. 50% hombres, 50% mujeres. Pero resulta que estamos contra equidad de género. Y en cuanto a minorías sexuales, tenemos representantes de esas minorías con mucho orgullo en nuestro gabinete. Hemos sido el gobierno que más derechos ha avanzado para estas minorías. Pero somos homofóbicos. Así es el fundamentalismo. Sigamos. Pero lo triste, ¿no? Esto se puede aguantar. Lo triste. No falte en la defensa del ambientalismo, el movimiento feminista. ¿Qué sería el movimiento feminista? Porque ¿quién ha dado más apertura a las mujeres que la revolución ciudadana? Y los movimientos LGBTTI. Ya aparece el ITT. Contra la entrega a Chevron. Ah, yo soy el que me entregó a Chevron. Yo soy cómplice de Chevron. Qué despistados que están. ¿Quién les contará tanta tontería? Y las transnacionales repudiamos a Rafael Correa. No, UCR, Universidad de Costa Rica.